DJ Jigler Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Tú me haces vivir, tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír, tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Baby Baby No me llames Baby Yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí Que toda la noche se sale Junto a mi moto, mami Con todas mis tales Yo ando desde chamba A loca Bajé con un flor nuevo Cajo de mis hackeados Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre de volver Otro lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Mira Mira Como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Sentir tu amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Es con todo el corazón Check it out Yo y Extreme Just this day Tú eres mi antojito Tú eres mi antojito Bailemos esta bachata Bien sudada y pegadito Ya que tú estás soltera Date un trago con hielito Cuando estemos borrachos Cuando estemos borrachos Nos comemos sabecitos Comemos Y 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 Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? Tocar el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Ya me verás Inconfundible Me dices Intentarlo Pensarlo Pensarlo Es sufrir Y acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Ella va a subir Me despierto con su ser Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Hasta el amanecer Amigo Amigo veneno 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 Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Solita la ilusión, me pregunto a cada instante Yo sé que yo callé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Mami, me voy a irme otra vez Mami, me voy a irme otra vez Andrés Sanz Yo lo voy a irme, mami, lo voy a irme Yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se habría ido mi mujer y yo no la pude ver Se habría ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, decílame Dile que la quiero ver Ay, amigo, decílame Dile que la quiero ver Ay, amigo, decílame Ay, qué envidia Pues ya acá Ahí está cerrando la cara que tiene mambo Mambo A este Dile que la quiero ver No sé qué No sé si Dile que la quiere Dile que la